No más, la letra de Antonio Toledo y la música de José María Sainz. Hoy, el acompañamiento musical de Doyle Descobar, Luis Barzola y William García. En la voz de Emma Carolina Vásquez, bromas y el aplauso del público. Es inútil, mi bien, qué delirante, de tu amor y del mío hablemos más. Y al cabo de la plática tan solo, tendremos, tendremos que llorar. Cuando es más corto el plazo de la vida, inmensa es la distancia de ti a mí. Hablemos del amor de los demás, que nos hará reír. Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera hallar andar una lágrima de amor. Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera hallar andar una lágrima de amor. ¡Que viva Guayaquil! Cuando es más corto el plazo de la vida, inmensa es la distancia de ti a mí. Hablemos del amor de los demás, que nos hará reír. Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera hallar andar una lágrima de amor. Muchas gracias.